¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, acá estamos nuevamente con ustedes y acá están las chicas Así es amigos, buenas tardes, que Dios me los bendiga Hola amigos, bendiciones para todos Buen día para todos Buenas tardes Vaya, entonces ahora venimos a ver a la bebé de Dayana y gracias a Dios ya mejoró Ya mejoró Ya está más mejor, estaba malita de la gripe Sí Pero hoy ya está un poquito mejor, vean, anda con su suelita Vaya Ahí está mi amorcito, mira Hola chiquitilla, hola, hola La verdad preocupa vos, increíble Sí, uno se encariña de los bebés también Sí, imagínate que Ya le diste bebetina, ¿verdad? Ya Ya le diste bebetina La pastilla bebetina son unos como anaranjaditos, son muy buenas, ayudo un poco Sí Tiene Porque cuando está enfermo, mi primo es solida ¿Eso le dan? Sí Bueno, entonces gracias a Dios ya mejoró Sí, gracias a Dios ya está mejorando Porque ayer estaba todo aquí, su moquito le caía Pero eso digo yo, afectó de las vacunas y aparte de eso como ha estado lloviendo seguidito Y mantiene como frillito Ajá, y húmedo la tierra Húmedo, entonces ese frillito es que molesta a lo que son los niños Ajá Ahora si uno de grande pues no siente mucho porque uno ya tiene la concha ya toda vieja, ya no siente nada Ajá ¿No has visto los cusos, ve? Los cusos Ah Que ya tienen concha bien, no le entran nada ya Ahora un pequeño así porque le le... O sea que es más tiernito lo de la pielita, la piel que diga Ahora nosotros ya tenemos piel ya vieja ya, ya creo que ni los dientes entran Peñaabun Peñaabun cuando le agarra, le agarra también Peñaabun cuando le agarra, le agarra Ajá, a mí ya me pasó la gripe y ajá ¿Ya te pasó? Sí porque venía bien enferma Ajá, venía enferma yo Ajá, venía enferma yo Viene Mateo Viene Mateo Viene Mateo, vente Ya Ah, viene Mateo ¿Ya salieron pues? Sí, ahorita acaban de sacar los videos con el de él Ah, ya 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 terminaron Buena hora Sí, ya terminamos ya No pues está bueno Mateo Ay Mateo Yo solo vi la moto de ella y dije ahí estaban Dije Y cabal, aquí estamos Y Mateo dejamos siempre porque como nos da miedo bajar ahí Sí, puede ser muy peor Ajá Sí, eso sí muy cierto Vaya, entonces ahí Mateo llegó Ya, ya que tengo Ya Yo le traje su regalo a mi nena Ah, trajiste Sí, su regalito Ya que salí Ah Sí, yo le traje su regalo a mi nena Ajá Y le compré su regalito Está llorando de emoción De veras Sintió que venía el papá Ya para mi mujer si no le compré lo que más Después sí que le voy a comprar otro pero más grande Ah, uno más grandecita Esta le compré solo para mi nena Ah, sí veo Mi amor, mira que te compré mi nena Le tené lápiz y jugado Ah, eh Por la bolsa se quedó calladita Ah, de veras, mira que chula la nena Ajá, que chula la nena Ahí está pues Ahí está Ah, entonces Entonces Una movida A mí la ve Este es un regalo de mi hija Plesca el lápiz y jugamos juntos Cuando estés ya grandecita Creo que Tío va a salir a jugar con el lápiz Ya lo queda viendo Ya lo queda viendo ¿Se mueve adentro? En el ocho Ocho Por una parte tienen razón Sí, porque se puede golpear Se puede golpear Yo me golpeé varias veces Y por eso casi no me gusta jugar pelota Ajá Yo te regalo uno Por una parte ¿Cómo lo? Ah No, no, no le voy a enseñar Pero mejor lo enseñe una vez ¿De una vez? ¿Vas a ver Dayana? Pues regalito a mi nena Ah, de veras Qué chula esa mujer Esos peluchitos Ay, ya hay muchos ríos Ahí está De veras bien Ahí tengo uno también Cuando le regalé a mi mujer A Dayana ¿También? ¿Vas a enseñar? A enseñarlo El peluchito que tengo Esta no va a ser para ella Para mi novio Para mi novio Pero ya no va a ser para ella Ya no va a ser para mi niña Ah, sí Porque ella ya Para mi nena Séntate y te Ah Yo le estaba diciendo a él Este peluche Tú no lo voy a jugar nunca Le digo yo Yo sé que lo regalaste con amor Pero para tres caminilitas Se lo voy a dar Para que no juegue también Sí, pues Solo en la cama Porque en el celo se ensucia Se ensucia Eso sí es muy cierto Paya Entonces Y aquí está el regalito Ah, ahí está Que le dice a Dayana Hay un cuadro Está bonito Ahora ya no va a ser para ella Va a ser para mi niñita Va a ser para mi niñita Para la yamileta Ajá Ahí está tu peluche Ve mi amor Siempre lo limpio Porque a veces llena de polvo Fíjate como hace polvo Ahí está guardado Que hay punta montón de polvo Vaya Todavía sus peluches Ya lo agarró Ah, ya lo agarró Vamos a ver Lo aguanta Ay, qué chula Lo aguanta Ay, ya lo agarró No, ya lo agarró Qué bonita la nena Mira tu peluche mi amor Cuánto más grande Te voy a comprar más peluche Muñeca Yo quiero muñeca Sentalo a ver qué pasa A ver qué hace A veces llora Es que una vez Se lo sienta O lo acuesta Mira, está metiendo Tu pata En un portero Ay, ahí está Mira Está tocando Ya lo agarró Él se ríe Semilé 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 Esto se lo voy a arrancar yo todavía ¿Se lo voy a arrancar? Sí, se lo voy a tirar Solo el muñeco quiero yo Solo el muñeco Pero cuando no están Así ves no puede jugar No En cambio Se le saca el muñequito Y lo puede cargar en su manita En su manita Así como ella No lo va a andar Sacando la nariz Ni la mano Porque ya Cuando está más grandecito Le quitan los ojos Hasta el bracito le quitan Ajá Hasta la pata Hasta el pies O si no le arrancan el pelo Si no le hacen un corte Ajá Ay, ahí no, pues está bien Sin cabeza lo dejan Sin cabeza Ajá Te lo voy a arrancar La bolsa Hasta cuando ya Ya estoy grande Cuando ya lo pueda agarrar Si puede que ahorita va Ya lo pueda agarrar Así como tan Si ya sabe que es juguete va Ya, el Jonathan ya Ajá Tan, sí Tan Yo también Tan le decimos Yo de cariño le digo tan Sí Porque Jonathan Tan Yonatan Para no pronunciar todas las letras Tan Porque lleva Yo Na Tan Ajá Tan De último Tan A lo mejor le puede decir Yone Amor Yona O Yoni Ah, pero ya no identifica Ya no Ajá Tan Sí Tan Mira la Yamilet Led La led 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 Pero a ver Esa led Significa Leticia Ajá Yami Yo le llamo más como Yamilet Ajá Mira, Mateo Que no Mira, va saliendo De grabar Y pasó a comprar un peruino No, pues Qué bueno Que bueno Mira 35 Me costó 35 Ah 35 Sí, porque los peluches que hablan Tal vez como No, eso es peluchón que tengo yo Ah, eso valen Como 200 300 Sí, eso es peluchón grande Ajá Ah, los más grandes Ajá, vale más Yo a veces le compro también Un viejito que pasa Que miras vas a vendiendo Ah 5 a 10 Creo que son esos De esos que está ahí ve Ah, eso Ah, ahí está pues Ahí solo puedes comprar Con los ojos O sea que Ya le están comprando Las muñecas Sí, allá tengo bastante Tengo que comprar bastante Su peluchito Para que se esté ahí jugando Con todos Ajá Ajá Ah, los nueve meses Empiezan a jugar Con sus peluchitos Ajá Ah, nada tiempo Con los juguetes Mira, yo cuando me enojo Yo creo que así Se pone en mi nariz Mío también Sin mentira Grande Sin mentira Tony, así lo cargan ¿No es Tony? Se enoja, sí La cosa que yo hice Lo lavé Y casi que los ojitos Solo vienen pegados Ah, se le salió Lo empecé a hacer así Mira Cuando me se arrancó Ahí solo compré Ojitos Plásticos Amarrados Ah, ya Vaya, ahí sí Qué bueno fue Creo que traía Unos ojos móviles Ajá ¿Qué le vas a hacer Dayana? Ah, pues Gracias por haberle comprado Si me está lleno No es gracia Sino que Es Es obligación también Es mi deber Ajá Es mi deber De comprarle sus juguetes Mi jugueto, digo yo Sus juguetes Sus juguetes Sus juguetes La verdad es que se puede comprarle Uno de sus trastecitos Ajá Ajá Para cocinar Muchos quieren estos trastecitos A peso cuando ya están grandes Ustedes son sus peluches Van a estar ahí Calgando en la mano Tengan sus Dos, tres años Sí, pues no Como nosotros Acaban de salir De la casa Venimos A ver acá Y a ver Cómo seguía La nepa Seguía mejoró Ah, ya, ya Ajá Ahí estaba Nos dio almuerzo Ah Yo pasé Comprando Como lo había visto Ya y pasé Y volví a regresar Otra vez Que el cabal Estaba todavía Ah Esto va a ser para Nena 35 valdí Y yo no vale muy caro Es que aquí Aquí los muñecos Que son así Venden muy caros Y allá en las nuevas Son baratos Sí, aquí son bien caros Aquí son muy caros Pero aquí no compro cosas caras Los de esos baratillos Ya cuando voy a A las nuevas Ahí sí le voy a tener Su perruchote Pero ya Va a ser para Para mi mujer Vaya, entonces Ya lo sabes No, pero no te dijo Que día No sabes que día Un gracho amigo Ah Vaya pues Entonces nos vamos a despedir Que viva la voz Que viva Adiós Adiós